Seguimos regalando más interpretaciones musicales o el sentimiento Y toda la... ¡Ufía! Y las manos arriba, las palmas arriba Las manos arriba, las palmas arriba Y todo el interrita Lloras, lloras, miras como lloras Oye, serpiente, mi tono me miente Sufre, sufre, miras como sufre Cuidado, serpiente, tan barra nadie lo siente ¡Papá! ¡Llevamos arriba, el gente! ¡Viva! Y las chelitas, vamos a gritar Vamos a tomar con estos golazos musicales Séptimo aniversario de América Lloras, lloras, miras como lloras Oye, serpiente, mi tono me miente Sufre, sufre, miras como sufre Cuidado, serpiente, tan barra nadie lo siente Que en el paraíso Yo cañé tu hechizo ¡Digo, dice! Me aparecí siempre en las flores De como dice que sus colores Me compras y según tu favore Luego me hiciste su bella Que Dios dice que me quería Ya se llora, no es cuando mentira Cada vez que ando en tierra más estudiando Después de haber salido Arriba la mano, toda la gente de Perú Toda la gente que se siente orgullosa de ser peruanos La gente del norte La gente de Rosa La gente de Figura La gente de Tufillo La gente de Chimpote La gente de Cajamarca Y las chelas, arriba ¡Las chelas, arriba! ¡Arriba! ¡Las chelas, las chelas, arriba! ¡Buena Tommy! ¡Buena Bambam! ¡Las chelas, las chelas, mira como lloras! Oye, hoy se entiende, come con mi mente Sube, sube, respira como sube Cuida, se entiende, de verdad, nadie lo siente ¡Resa grande de norte! ¡Donde se come bien! ¡Donde se come rico y sabroso! ¡Las chelas, las chelas, mira como lloras! ¡Las chelas, las chelas, mira como lloras! ¡Donde se come rico y sabroso! ¡Las chelas, las chelas, mira como lloras! ¡Las chelas, mira como lloras! ¡Las chelas, las chelas, mira como lloras! ¡Las 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 chelas, mira como lloras! ¡Chlara, la chelas, mira como lloras! ¡Las chelas, mira como lloras, mira como lloras! ¡Las chelas, mira como lloras! Y ahora saltando, saltando, ya ¡Así! Con bonitas canciones Para mi gente bonita de hoy Y con esa bonita emoción Mi gente de todo en Perú ¡Así! Para el amigo Zurdo Clark Con cariño Y donde sea la gente bachelera ¡Buena papá! Y la gente que está disfrutando ¡Buena cerebrito! ¡Ay cerebrito! Ya la perdí Tengo conmigo y no sé quién ser Ya no vendrá Otra vez a mi brazo como no lo soñé Mi corazón Está desconsolado desde que se fue No aguanta más la ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí Mi corazón Está desconsolado desde que se fue No aguanta más la ausencia que me hace sufrir Me duele el corazón porque ya la perdí Me duele el corazón porque ya la perdí No volverá No volverá, no vendrá a mí Ahora yo No sé qué Lo que se fue No volverá a mí No volverá, no vendrá a mí Ahora yo No volverá, no vendrá a mí Feliz aniversario, Javier Feliz aniversario, Mirito Para ti Buenas, Tommy Lo denso, Javier Ya la fui No la tengo conmigo Y no sé qué hacer Ya no vendrá Otra vez a mi brazo Como lo hizo ayer Mi corazón Es tan desconsolado Desde que se fue No aguanta más ausencia Que me hace sufrir Me duele el corazón Porque ya la perdí Mi corazón Es tan desconsolado Desde que se fue No aguanta más ausencia Que me hace sufrir Me duele el corazón Porque ya la perdí No viene más Ya no es aquí No volverá No vendrá a mí Y ahora yo Sufriendo el sol Porque yo sé Ya la perdí No viene más Ya no es aquí No volverá No vendrá a mí Ahora yo Sufriendo el sol Porque yo sé Ya la perdí Y disfrútalo Y disfrútalo Y disfrútalo América va Y gente bonita de Lima Con Padrío 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 Suave, suave con la S Suave con la S Javier Chukipoma Feliz sexto aniversario América va